¡Ay, ay, ay! ¡Angelito deja la goza, ya tu ves! ¡Ay, ay, ay! ¡Angelito deja la goza, ya tu ves! ¡Ay, ay, ay! ¡Angelito deja la goza, ya tu ves! ¡Ay, ay, ay! ¡Angelito deja la goza, ya tu ves! ¡Ay, ay, ay! ¡Angelito deja la goza, ya tu ves! ¡Ay, ay, ay! ¡Gracias! 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 Goendag, ¡hallo! Dus even iets terugstellen, de isruelen vandaag. Wat gaat u doen vanavond, of heeft u wel iets gedaan? We hebben wat gedaan. Wat heeft u gedaan? We hebben gezongen. Want u bent van? El señor Barbershop Singles. Y aquí tienes el dirigente. Te puedes contar mucho más. Hola, señor dirigente. ¿Cómo ha pasado el día? Bastante. Es muy bueno que se quedó muy bien. ¿Todo esto? Sí, sí. Sí, sí, sí. Y luego... ...có más público. Y... ...en... 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 ...y... ...en... ...enthousiastis. Oh, look. ...ya, we zingen barbershop, ...ah, de vierstemmige mannenzang. ...en... ...en.. ...of het algemeen Engels-Amerikaans. Bent u... Oja... ...met z'n vier... ...en u bent er... ...nee, nee, 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 we zijn met 20 mannen. Oh, ja... ...of 22 vandaag zelfs. Leg het nog eens uit. Hoe werkt dat dan, vierstemmige mannenzang? Eh, ja, je hebt een liedje... ...bij het barbershop is zo van... ...een... ...een persoon... ...of één groep, die zingt... ...melodie, dat zijn de leads... Y hay una voz, la gente que singing tenor, que singing sobre. Y también hay una laga, también también de bassos. Y también hay baritons, que singing todo lo que se divide en notas. Es son muy raro de melodías. ¿Es la primera vez que te trae eneja? Sí, es la primera vez que te trae eneja. En es de entourage, ¿es lo que te trae? Sí, es muy divertido. ¿Vanavondes más? No, no. No, no. ¿Van ustedes más? ¿Van a ver qué? 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 ¿Van a Breedervoort, pero el Coor es de Winterswijk? ¿Van a ver qué? Veel plezier, y aún más. ¡Gracias!